Bueno, aparte de un poquito de guasita que también hay que tenerla de vez en cuando, ¿tú me puedes enseñar a mí cómo es eso? A ver, levántate que yo te leo el estilo que tú tienes jugando. Yo te he dicho, ¿qué? Un palo imaginario, y me dice como eso del culito. Te voy a decir una cosa, Mercedes, yo estaba viendo el frente, pero la cara B también es magnífica, ¿eh? La cara B es maravillosa. A ver. Las piernas abiertas. Las piernas abiertas. Flexionadas. Flexionadas un poquito. Muy importante que estés abierta. El culito un poquito así para atrás. Para atrás. Muy importante el culito para atrás. Tengo un culo importante. El golf tiene un poquito de abierta y el culito para atrás. Eso es. Bien. Se coge el palito. La mano suave. Suave. Suave, suave. Nada de así... Como si estuviera tontona. Y entonces tú. Un poquito pendulillo. Pendulillo. Un poco pendulillo. Coges, imagínate que aquí está la bola, y entonces haces. Nunca dejas de mirar la bola. Subes así. Esta pierna la mantienes bien. Aquí. Suave. Haces esto. Esto con esto. Y luego por el mismo sitio que has subido, bajas, bajas, bajas. Y vas girando el cuerpo al mismo tiempo. Hacelo así. Y luego pa, pa. Anda. Piénsate cómo me quedo. Anda que estoy yo aquí. Anda que los cinco J de Sánchez Romero son igual que este. Anda ya, hombre. ¿Qué? Ay, 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 ay. Mercedes. Me gustan mucho los deportes, Jorge. Mira. Hazlo tú, anda. Jorge, hazlo tú. Yo no sé. Yo no sé. Yo soy un torpe porque te voy a explicar una cosa, Mercedes. Yo un día tuve la suerte de que un amigo mío... ¿Podríamos sentar en el suelo, hombre, de los señores? No, no. Te voy a explicar. Te voy a explicar el tema. ¿Por qué tienes esa pasión? Se me han caído las petacas. Échate, échate aquí un poquito. Yo le voy a decir una cosita, Mercedes. Se me han caído las petacas estas. Fíjate. No, tú quédate ahí cómodo. Échate, échate. Ahí está. Perfecto. A dormir. A dormir. Ustedes hacen la entrevistita. Venga, sigue. ¿Por qué le tienes tú esa pasión tan grande a tu familia? Pues porque... ¿Por qué eres tan defensora de todos los demás? Sí. ¿Por qué eres centro de atención dentro de tu familia? Centro de atención siendo tus hermanos. No lo sé, no lo sé. ¿Por qué? ¿Pero por qué tú siempre has de estar con tu... Por favor, ¿no me podéis hablar un poquito más bajo? Porque hay... Yo creo que además tú has sido... Hablo bajito para que no se desvierte. Sé que tú has sido además una persona que has defendido mucho a todo lo que es tu ámbito de todo, de hermano, cuñada, sobrino. Sobrino, eres una defensora nata de todos ellos. Pero es que sin mi familia yo no soy nada. Pero no todo el mundo es el defensor de su familia. Mucha gente, ¿no? Yo, mi hermano y nosotros, muy bien. Mucho. Pero tú es que eres una persona además pasional. Pasional, pasional en ese sentido. ¿Por qué es tan pasional con la familia? No vaya a ron... Así no ronca. ¿No? ¿Por qué? Porque con un zapato encima le quita el ronquido. Y hay otra cosa, fíjate que estás tú ahí. No eres nada, no eres nada, no eres nada, nada, nada de la persona... No, para nada. Pos, posesiva. Nada. Soy muy mandona. No, eso sí. No tiene nada que ver mandona con posesiva. Si hablas ahí un poquito más abajo, coño, que hay que dormir. Y hay otra cosa que también me encanta de ti, que se te ve muchísimo en los ojos. No sé si te lo puedo decir. Todo. Tú dime todo. ¿Tú crees que te lo puedo decir? ¿Quién es la persona esa que te marca tanto? El Fari. ¡No! ¡Por favor! ¿Yo que estoy con la seriedad? ¿Yo que estoy con la seriedad? Jordi Dan. ¿Que estudió conmigo? Sí. Te estoy dando pistas. Yo digo lo que digo. No sé qué le digo. ¿Y qué es que te adivines ya por último una cosa? A ver, ¿quién? César, por favor, despiértate que esto lo tienes que ver. ¿Qué? Porque esto se va a quedar con la boca abierta. ¿Qué? Mercedes. Ahora se convierte esto en vino. No. Mira lo que te voy a decir. Mírame los ojos fijamente. ¿Estás dispuesta, no? ¿Te has puesto un vaso de agua ahí? Sí. Esto tienes que hacer... ¿No lo puedo beber que me acabo de levantar? No, no, no. Haz la siesta. Tienes que hacer con los dedos, que los dedos toquen el agua, ¿ves? Tal como yo la toco. ¿Pero de pie o...? De pie, de pie. Mírame a los ojos antes de hacerlo. Yo te digo una frase, ¿eh? Te digo una frase y te adivino lo que estás pensando y te digo quién es ese amigo que te ha marcado tanto. ¿De acuerdo? Vale. ¿Estás dispuesta, no? Sí, totalmente. Estoy aquí. Está todo el público en casa. Pon los dedos ahí. Mercedes, mírame en este momento. Ya puedes mirar al agua. ¿Estás preparada, no? Pensamiento, pensamiento. Tienes los dos dedos en el agua y el culo abierto. Bueno, te voy a decir una cosa. Yo estaba pensando, ¿por dónde saldrá este cabrón? ¿Por dónde saldrá? Ostíate tú. Fíjate tú que eso... Y menos mal que llevo esto que es mi relicario de mi Verónica, mi amiga, que me protege. Porque si no me haces aquí cualquier barbaridad. Para nada, en absoluto. Yo sin capaz de hacer de cualquier barbaridad. Yo no me quiero ir de aquí, ¿eh? Que Navarrete haga lo que quiera, ¿eh? Bueno, nuevos proyectos de la tele, para que así no se enteras, pues creas tú. No, es que esta es la pregunta típica de siempre. Pero es que hay mucha gente que estará esperando de ti que tú le cuentes esas cosas. Uy, me estoy desnudando. No, pero lo que se ve está muy bien puesto. Muy bien puesto y muy en su sitio. Todavía no. Que no tengo proyectos más. Y si no tengo más tiempo, voy a hacer teatro. ¿No os habéis enterado de cómo hacer teatro? No, cuéntame. Cuéntame lo que quiero. El lunes, o sea, el día que salga este programa, supongo, estaré yo a punto de estrenar en Barcelona una obra de teatro de una tragedia griega. Qué bonito. ¿Cuál es la tragedia? De Eurípides. ¿Eurípides? ¿Qué es de Eurípides? Sí, hombre, por favor. ¿Qué de tiempo hace que me lo veo? ¿Qué es de Eurípides? ¿Qué es de Eurípides? Pues mira, está bien, está bien. ¿Dejó lo de la gasolinera? Tiene ya bisnietos. Ah, coño, claro. Pero la gasolinera lo lleva... ¿El hermano? No, no. ¿Sigue viviendo en Grecia? La mujer de Grecia, sigue viviendo en Grecia, sí. ¿En Atena? Sí. ¿En Atena 3? Sí, sí, sí. Está a punto de escuchar por teléfono. ¿Me permite que me levante y te dé dos besos, que es que te lo merece ya? Levántate, que te voy a dar dos besos, te voy a despedir. Y te van a dar un aplauso, que va a llegar el aplauso. Atafón. Yo te lo doy así porque me apetece. Quita, quita, quita. Bueno, eso te queda ya. Eso te queda ya. Eso queda ya para los restos. El agüita. Pensamiento, pensamiento. El de los dos dedos en el agua. Sí, pero tú, perdona que te diga, pero tú me pones las piernas rectas, guapo, ¿eh? A ver si tú te agachas tanto como yo. Yo no, tengo que ir al servicio. Yo con dinerito y yo cortito y tú cortito, todo cortito. Y eso te toca porque a mí me toca. Oh, 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 oh